Hola, ¿qué tal gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y como lo vieron en el título, si muero, se acaba el vídeo. ¿Qué les parece mi nueva skin? Está más o menos... Bueno, vamos a darle. Como pueden ver, tengo otra cuenta. Y en esta cuenta, solamente la usaré para hacer los vídeos en formato... Bueno, en formato vídeo. Y para hacer las series y todo eso. Y la otra cuenta ya será para jugar con ustedes. Así que gente, vamos a ver hasta dónde llegamos. Me interesaría llegar mínimo a la puerta 50. Vamos a ver si es que se puede. De momento no tengo nada de dinerito. Bueno, vamos a tratar de recoger todo el dinerito que podamos. Dinerito, dinerito, nice. ¿Por acá no habrá ningún encendedor? Pues parece que no. Bueno, démosles. Puerta 1, listo. A ver, vamos a ir lento. Tratar de revisar todos los cajones. Y conseguir mucho dinero. A ver si es que tenemos suerte y conseguimos el mechero. Que a veces spawnea como por aquí. Mira, puerta 3, listo. A veces como que hay puertas trampa. Es como que tú abres la puerta y te aparece un screamer. O jumpscare. Pero creo que ya sé más o menos en qué parte aparecen. Como que siempre está como la puerta a la vista. Pero es la otra. La que está como escondida. Ah, falta la llave. Pues aquí está o no. Eh, ¿qué fue eso? Como que se oscureció la... La luz o no. O sea, como que se apagó. Como que parpadeó. Bueno, sigamos dándole. A ver hasta dónde llegamos. Como dije... Tengo miedo. Si muero, se acaba el video. Uy, tengo miedo. Nah, mentira. Es una bromita. Una bromita del Cebablub. Tenemos que sacar todo esto, gentecita. A ver qué tal. Dinerito, dinerito. Esta pintura se titula... Theory. La teoría. Eh, eh. ¿Qué es eso? Escucho algo. Igual debería subirle el volumen por si acaso. Con cuidadito. Con cuidadito. Eh, me chero. Nice. Bueno, sigamos avanzando. De momento creo que no viene ningún bicho. Esta cosa... Tengo que usarla... En momentos... Que se necesiten. O sea, no es como que la vaya a usar... Apenas se ponga oscuro. Mientras pueda ver... Todo bien. Gente, si le va gustando el video... O si le gusta este tipo de serie... Por favor vayan dejando su like... Y comenten. Y así sabré que le gusta... Que suba este tipo de contenido. Y así... Seguiré haciendo más. Ay, por cierto. No está la palanca. Creo que no está acá. Bueno, sigamos viendo. Dijo el ciego. Despacito, despacito, despacito. Ah, mira. Aquí está. Ah, lo que pasa es que a veces como que cambia de... De ubicación. Para que no sea tan repetitivo. Igual es genial esto. Porque, por ejemplo... Este mapa no es el mismo que el otro. Y el mismo que el otro. Y así. Creo. Porque por lo que estoy viendo... A veces como que igual cambia. Bueno. Vamos para acá arriba. A ver qué pasará. Sí, es diferente. Por lo que me acuerdo. Cuando estaba jugando en directo con ustedes. Como que igual... Varía un poco... El mapa. No siempre es el mismo. Eh. Con cuidadito. Con cuidadito. Dinerito. Dinerito. Eh. Cuidado. Bueno. Ahora podría encender esto. Ahora lo necesito. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. De que no aparezca el bicho por ahí. Ah. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Oye. Y el bicho no viene. Ah. Uh. Creo que viene ahí o no. ¿Viene ahí o no? Sí, ahí viene. Ahí venía. Cuidadito. Ah. Oh. Oh. Igual si me quedo mucho rato escondido. Me atrapa. Por lo que tengo entendido. Bueno. Hay que hacer esto súper rápido. Ah, mira. Ya abrió acá. Pero igual quiero revisar todos los cajones. Por si hay oro. Mira. Hay un montón de oro. O por si encuentro gasolina. Eh. Eh. ¿Qué es eso? Ah. Ya me acordé. Acá. Tengo que mover estos cuadros. O sea. Este va acá. Este va acá. Este va acá. Y este va. Pues allá. Ahí está. Nice. Bueno. De momento vamos en la puerta 16. Igual no hemos avanzado casi nada. Oh. Y esa luz. Y esta luz. Oh. Quizás sea porque. Momento. ¿Por qué hay una luz encendida allá? Ya. Bueno. Vamos a ver. Ah. Mira. Esa era la puerta falsa. Sí. Porque está el cuadro tirado. Significa que si yo hubiera abierto esa puerta. ¡Uy! Oh. Que me asusté. ¡Uy! ¡Qué diablos! ¡Ay! ¡Ay! Dios mío señor. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué me asusté! ¡Uf! ¡Qué susto! Fue como un psst y estaba ahí detrás de mí. ¡Oh! ¡Qué me asusté gente! ¡Uf! ¡Qué susto me llevé! La cosa fea que apareció ahí. Ah. O sea que ese es el bicho que siempre hace psst. En ocasiones. O sea. A veces cuando uno está jugando. Como que de repente. Suena eso. El psst. Y bueno. Nunca lo había visto. Ahora recién lo veo. Por eso igual como que me sorprendió un poco. Dinerito. Voy a entrar a todas las puertas. Para conseguir la mayor cantidad de oro posible. Porque para la segunda ronda me va a servir. Bueno. Ya sé que no tengo que mirar atrás. Si algo me hace psst. No. Debo voltear. Debo seguir avanzando. Igual este juego es súper genial. Eh. Mira. Curita. Nice. Por lo menos ya estoy un poquito curado. Hay que entrar a todas las puertas. Porque tenemos que buscar la llave. Así que de por sí hay que entrar a todo. Ahí. Recogí el oro. Sí. Con cuidadito. Espero que no aparezca ningún screamer por aquí. Ah. Mira. Aquí está. Nice. ¿Y por qué ilumina? No entiendo por qué se ilumina. ¿Será alguna especie de ayuda o algo o no? Bueno. Sigamos avanzando. Igual seguiré entrando a estas puertas por si encuentro algo interesante. Como una linterna. O más combustible. Creo que escuché algo. ¿O no? Hay que tener mucho cuidadito, gente. Por favor, dame algo bueno. Necesito más gasolina o lo que sea para el mechero. No es combustible, ¿no? ¿Qué es gasolina? No, gasolina no es. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hay acá? Eh. Eh. Ne. Ne. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Nah, mentira. Si es broma, gente. Es broma. Ay, ¿qué es eso? Ay, Dios mío, mi corazón. Mi corazoncito. ¿Cuál será la puerta trampa aquí? Me voy a alejar porque esta cosa me va a asustar. Eh. ¿Cuál será la puerta trampa aquí? De Team Marine. De Dos Pingüe. A ver, voy a entrar aquí. Espero que aquí no sea. Voy a cerrar el ojo porque esta cosa igual grita muy fuerte. Ah. ¡Oh! Uy. Bueno, ese era el lugar donde estaba el bicho. Necesito cura. No hay nada de cura por aquí. Bueno, dudo mucho que esté otro bicho acá. Eh. Bueno. Pues no había nada. Vamos. Luz. Ay. No, no. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Pero ¿qué pasó ahí? Tengo miedo. Ay, Dios mío, señor. ¿Por qué esa cosa me...? No. Se quedó sin gas. No puede ser. ¿Y ahora cómo voy a ver si no veo nada? No veo la oscuridad. ¿Podré...? No, 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 no. Tengo miedito. Tengo miedito. Ay. Ay. ¡Escóndete! Ahí está. Nice. Correle, 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 correle. A, E, I, O, U. Por favor. Quiero llegar aunque sea a la puerta 50. Ay, ¿por qué se abre sola? Ah, mira, tenemos una velita. Nice. Bien, a ver. Pero, ¿la puedo apagar o no? No, no se puede apagar. Tengo que ir rápido. Go, go, go. Go, go, go. Correle, correle, correle. Antes que se apague. Antes que se apague. Correle, correle, correle. Antes que se apague. Por favor, que no aparezca ningún otro bicho. Porque como aparezca uno... Me mata. Correle, correle. 28. Eh, eh, eh. 29. Ay, Dios mío, señor. Vamos, que se puede, vamos, que se puede. 30. Eh, eh. Me muero, me muero, me muero. Cura, por favor. Dame cura, dame cura. Hay que revisar todos los cajones, gente. En busca de cura. No hay cura por acá. Dinerito, Nice. Cura, cura, cura. ¿Por qué no hay cura? Bueno, la llave supongo que estará por acá. Bueno, tendremos que ir a ver rápidamente antes que se... Ah, pues está cerrado. Ah, o sea que... Eh... Bueno, es por acá. Pero tenemos que ver si es que hay cura. Se me acabó la velita. Oye, esta cosa... Oye, esta cosa... Es mi mano. Es mi mano o no. ¿Qué es esto? ¿Será mi mano? Eh. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios pasa por aquí? Eh. Escóndete, chico. Escóndete. Oh, la cosa fea esa. Gente, pero aquí no veo nada. Me voy a morir. Eh. Nice. Buenísima. Por favor, que no aparezca el bicho ese. Psst. Porque... Como aparezca, me mata. ¿Qué puerta es? Puerta 33. Nice. De momento vamos súper bien, gente. Recuerden que si me muero, se acaba el video. 34. Eh. ¿Qué es eso? No, ojos. Ojos. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Yo no veo nada. No veo, no veo, no veo. Creo que aquí aparece el bicho ese que persigue o no. Puede que aquí me muera, gente. Esperemos que no sea así. Eh. Ahí está. Ahí está el bicho. Córrele, güey. Córrele, güey. Ay, Dios mío, señor. Eh, eh. Córrele, 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 córrele. Me agacho. Córrele, córrele, córrele. Me agacho. Pádi. Córrele, córrele. Pero ¿por qué no puedo correr? Me atrapa. Me atrapa, me atrapa, me atrapa, me atrapa. Me muero, me muero, me muero. No puede ser, gente. No puede ser, gente. No puede ser, no puede ser. No puede ser, me muero. Ah, me atrapó. Me atrapó. Me atrapó, no puede ser. Me morí. Bueno, me equivoqué. Creo que al estar escapando igual aparece como la lucecita, como que está brillando. Entonces igual tengo que fijarme en eso antes de mirar. Mira hacia los dos lados antes de que sigas. Claro. O sea, como que me apuro mucho. Igual tendría que mirar para allá. Ya, si está cerrado, voy de inmediato por la otra parte. No sé si me entienden por qué. Ya, se supone que son tres puertas. Si en una está cerrada, para más seguridad me voy por la derecha de una. Un ejemplo, ya. Voy avanzando. Si noto que la izquierda está cerrada, me voy por la derecha. ¿Por qué? Porque en caso de que esté cerrado también la otra salida, a la derecha será fijo que esté abierta. O en caso de que igual esté cerrada, pues dará igual. Pero es más que nada para estar seguro. Bueno, hemos llegado a la puerta 42. Gente, si les gustó el video, por favor vayan dejando su like, comenten, suscríbanse. Y eso. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.